Hola a todos, soy Cerbero, bienvenidos nueve más a mi canal, como veis toca partida empezada 14-9 van, dominio, Yemen Oh, una maricona, mierda Que bueno eres hombre, K40, la pistola de los cracks El enemigo tiene A Ole, la K40, el enemigo, mira, mira, mira Ah no, la B23, este es pro, es pro, cuando llevas la B23 eres pro La K40 es de noobs y la B23 de pros Ole Toma crack, te la regalo Fucking cracks del Call of Duty En serio, en serio Sabana no te ha atravesado el puto pescuezo Me cago en la leche, tío Hay gente que me pregunta sobre Que bueno, eh, me venía con una Con un subfusil Joder, tío, es que estos cracks Me estoy haciendo mayor, que ya no doy jugado contra los nuevos cracks Hostia puta No me había fijado que estaban ahí, pensaba que estaba en la habitación Bueno, la cosa podía ir peor Ah, llegué tarde, tío Vale No Puto repegasado Ole Ole, mis cojones En vinagre Qué crack, tío Es que cuando ves a gente así, solo te queda aplaudir Te queda aplaudir, pero con las orejas Míralo ahí, aún sigue ahí el crack Es que, tío Es que, tío Vamos a ir por aquí Vamos a hacer La de 3-14 La envolvente Que es la que más nos mola a todos Viene por aquí uno ¿Qué? Es imposible que no te haya dado Me cago hasta en la puta hostia el puto balista, tío Es como una puta escopeta de feria Igual Vale, van estos a joder el spawn O eso, crack ¿Pero qué me estás contando? Puta mierda, tío Un puto hitmarker a qué? A 30 centímetros Lo mato de un pollazo Es que me cago en la puta, joder Puto retrasado La madre que lo parió Tantos Campeando a saco Hijos de puta Me cago en la madre que te parió, tío Joder, vaya Racha de muertes que llevo ahora mismo No te muevas, Merza Que estás bien ahí, hecha un... Ahí hecha un... Echa raíces esta gente, tío Mira, al Merza le gusta quedarse en un sitio y apuntar Es lo que se le da bien ¿Por qué cambiar, no? Venga, 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 venga Buena Oh, oh ¿Habéis visto cómo le ha atravesado la bala al puto cuerpo, tío? Increíble Acabo de flipar O sea, increíble Eso es increíble Ha sido increíble Buena, buena Buena, buena La última baja es mía 12-11 Bueno A ver Vamos a silenciar a la gente Porque La gente se va No me extraña Es que no hay más que guarracos, tío Es increíble Joder Hombre, Cerbero Qué bueno eres 101-72 A ver si por lo menos me queda el consuelo que ganamos Os recuerdo que llevo 245 medallas de... Perdón 145 De 250 Así que a ver cuántas consigo en esta partidilla Vamos equipo Que los vamos a violar ¿Qué? Cago en la puta Ole Ole Condición interrumpida De puta madre Qué buena Qué buena De puta madre Si no me encontré esta Lo que voy a hacer es editar el episodio Y mezclarlo con otro Porque esto ya es un puto cuadro Buscar partida en... En Call of Duty Vamos a probar a Guerra Terrestre otra vez A ver si busca algo decente Vale Veo que seguimos igual Plaza Dominio Plaza me vale Voy a editar el episodio Nos vemos ahora dentro Y seguimos aquí Ya estamos de vuelta Al final Ni Raid Ni hostias benditas Esto es Aftermath Y... Dominio Pues sí, es Dominio Ronda una de dos Aún faltan tres minutillos 23-43 Nos están metiendo una tunda bastante importante Por lo que parece gente bastante... A ver... 8-3 No sé qué A ver... A ver cómo es la partida Bien Hostia puta Devastatorex Cuidado Cuidado Este se junta con Asterix y Obelis Y montan la de Waterloo Vale, no te he dado Ole mis cojones Devastatorex Estoy hasta las putas pelotas tuyas Hostia, no te he dado Oh Coño Seguí ahí Pensaba que le había matado el colega Joder Vamos Estaba por ahí el otro Joder ¿Dónde está? Pero qué mierda, tío Me pillan siempre a mí Y a los demás Hostia Bendita Joder Vale, que pillen cesta de puta madre ¡De puta madre! Joder, siempre me pasa mierda, tío Y hablando bien Vale, desde el suelo De puta madre De puta madre Es que qué asco, tío Qué asco Y me apunta al otro el puto Apuntado de mierda Y este me ve aquí Y este me ve aquí Pero qué tiene Ojos en dónde No lo entiendo No lo entiendo Dos ocho Los cojones Los cojones Vaya puta basura de mierda, tío Me has perdido, bravo Te den por culo Puta mierda Pero seréis camperos Mira, ole, ole B23 De los cracks ¿Ves? No hay más, joder Más que me quieran tocar las pelotas Puta mierda 4-10 Qué basura, tío Y seguro que ni siquiera Las putas cuatro esas Son un tiro basta Ni me he fijado Pero más vale que sean Porque estoy bastante Harto de esta puta partida Tío, es que en este puto mapa Como te hagan spawn trapping Es que te toca las pelotas De una manera increíble Joder Qué manera de joder Vamos allá 4-10 Vamos a remontar Ahora, vamos a remontar Buah, es que 4-10 Es muy basura, eh Vamos a relajarnos Uno Estarán aquí arriba, claro Mítico Hombre, ya sabía Que ibas a estar ahí Devastatorex Crack Está en su... Madre Mira cómo guarrean, tío Viene, mata a uno Y se pira Cerdo Deja de esconderte Cachoguarro ¿Dónde está el puto cerdo, Echi? Uy, esa Tócate los huevos Anda, que lo vamos a pasar De puta madre ahora Estará aquí el colega En algún lado tiene que estar Pero bueno ¿Quién lo sabe ahora? Vamos a tirar aquí la inserción Ya que la tenemos Por hacer algo Por detrás, vale Ole Vamos a venir Voy a poner la inserción aquí A ver si me la ven menos Y otro Mierda, tío Por poco A ver si no me ve el payaso este Ala, imbécil Muévete Joder, tío Es que siempre hay un retrasado de mierda Que me viene a tocar las pelotas Ala Esta es la mierda Vale Vale Bien, Cerbero Bien Joder Me mata el El puto francotirador Más manco de ¿Qué de Blackoss 2? Del puto mundo Ahí está Wonderman Es que no sé ni dónde cojones están Bien, bien Tenemos acojonados Buf Bien Estamos bien Estamos bien Bien Podría haberme sacado un puto triple Y una puta cuacio Y decir La puta madre que los hizo Pero estamos aquí Buena, coleguilla Un colega haciendo algo bien Bueno, colega Ahora Estamos a pachas ya Yo te defendí Tú me defendiste Y da gracias Que dice el otro ¿Qué? El puto devastador Me jodieron la inserción Tío Ni me he dado cuenta Joder 16, 18 16, 18 Bueno, algo hemos remontado ¿No? De un 4 a 10 Pues la cosa cambia bastante Vamos por aquí Al parecer Debe estar aquí metido El cabrón Ah, no Por aquí No Hostia puta Pensaba que era abajo Joder No hay manera de campear Esta gente es especial Es especial Vienen por ahí abajo Si Si, si vienen más por aquí abajo Por arriba Esto es lo malo que tengo yo De este mapa Es que no controlo un carajo Este puto mapa No lo conozco muy bien Que digamos A ver Joder, tío Ni te he visto Puto Wondermanco Vamos así Para ahí Buena Bien Vamos Bueno Bueno 20-20 Hemos dejado la cosa en tablas Vamos a ver cuántas medallas De un tiro basta Lowkey B23R Esta es la de los cracks Tenéis que aprender Cap 40 de los nubazos Y la B23R de los cracks Como no hay cracks Con cap 40 duales También Automáticas Ahí Wow Estilo FMG Aquí hay gente muy buena En Black Ops 2 Muy, muy buena Vamos a ver cuántas medallas De un tiro basta Puta mira láser Que no vale para nada Un tiro basta Un tiro basta Un tiro basta 15 15 de 20 No está nada mal Para el balista Que hace más Más hitmarkers Que una puta escopeta De feria Con los palillos Que no los rompe nunca Tío Así que vamos a dejarlo aquí Por hoy Espero que vengáis Para ver el próximo episodio De este rojo Tu diamante con balista Muchas gracias a todos Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao